Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos prehistóricos y prehistóricas, bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast ¿Vale chavales? 1 de septiembre de 2024, comenzamos nuevo mes y nada, lleno de aventuras por cierto chavales Ya sabéis, septiembre, ¿no? Vamos a hacer antes de un inciso porque la verdad que el podcast de hoy va a ser muy cortito Porque las noticias son nefastas, ¿vale? Hay muy pocas noticias, he elegido un variado de todo Y yo creo que va a ser cortito, así que bueno, no me voy a explayar mucho Pero bueno chavales, septiembre, ¿vale? Hace poco leí, bueno leí no, escuché en un podcast, mejor dicho De que la gente, los emprendedores, toda esta peña, ¿vale? Que se lleva ahora mucho de moda Y que bueno, estoy escuchando ahora actualmente mucho, pues dieron un consejo a la audiencia Y es que mucha gente se propone los propósitos de año nuevo en enero, ¿vale? Pero esta gente no, tío, bueno, esta gente no sé si son todos o no Pero este chaval se lo propuso en septiembre, ¿por qué? Porque ahí empieza toda la rutina, empieza todo el mundo a trabajar Ya empieza todo el mundo a estudiar, trabajar, hacer sus cosas, sus proyectos Y te pones a parar pensando y dices, hostia, pues en verdad tiene su razón lógica Porque cuando empiezas en enero, tú te imaginas que vas a decir Mira, para 2025 me propongo hacer deporte, ¿vale? Llega 2025, 1 de enero y ahora empiezas a hacer deporte, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en enero hay muchas fiestas, ¿vale? Todavía, hasta por lo menos mitad de mes no terminas de hacer tantas fiestas Y todo este rollo de, mira, pues vienen los reyes magos, papá noel, no sé qué, no sé cuánto Esto, lo otro, aún tienes todavía roscones de reyes por ahí Que todavía te faltan por comértelos y hay que gastarlos Pues lo mismo, ¿sabes? No sé, me pareció buena idea la verdad Y yo creo que vamos a, yo por mi cuenta voy a hacer, ya sabes, chavales, septiembre a tope Hay que seguir, nada, nuevo mes, nuevos objetivos, nuevas metas que conseguir Ya sabemos que hay que ponerse las pilas porque ya empiezan las rutinas para todo el mundo La gente, muy poquita gente ya se está, ya se van a la playa Pero bueno, yo la verdad que ya no mismo creo que vaya más a la playa Y por supuesto, la verdad, sincera, es que estoy diciendo que llegue el invierno Y no salir de mi puta casa para estar todos los días jugando al ordenador Que por cierto, después de este podcast que voy a grabar y lo subiré y tal Estaremos en directo en la plataforma morada y en la roja, ¿vale? Tanto YouTube como Twitch, el cual haremos directito de Robin Hood Que estoy deseando de jugarlo porque he jugado muy poquito y tengo muchísimas ganas de darle Así que bueno, sin más dilación, chavales, empezamos con las noticias Como siempre, empezamos con la parte de videojuegos, ¿vale? Y es que Bandai Namcon anunció la tercera edición de la European Tekken Cup, ¿vale? Empezará en octubre, ya sabéis, famosos y famosas de la gente que les gusta mucho el Tekken Pues nada, podéis jugar al campeonato, ¿vale? El inicio está previsto para el mes de octubre con el campeonato nacional de Holanda Una primera fase que se desarrollará hasta febrero de 2025 En total habrá nueve eventos mayores en los que los jugadores competirán Para ganarse uno de los dos puestos para las finales europeas Serían los países siguientes Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo Reino Unido e Irlanda Italia y Malta España y Portugal Suecia, Dinamarca Finlandia, Noruega e Islandia Países nórdicos Alemania, Austria y Suiza Y Polonia y Grecia Según ha explicado la campaña japonesa Se encontrarán los dos mejores participaciones en los eventos mayores Y los cuatro mejores participaciones en los eventos dojo para la clasificación final, ¿vale? Así que bueno, pues nada Los fanáticos de Tekken 8, chavales Ya sabéis que tenemos Bueno, tenéis, mejor dicho La European Tekken Cup, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia Y es que The Casting of Fram Stone Ha recibido una demo en Steam El juego de Supermassive ambientado en Daylight, ¿vale? El título narrativo ambientado en el universo de Dead by Daylight El nuevo Supermassive Game El estudio de... Ah, la verdad, la verdad Madre mía, como se me traba la lengua, tío La lengua se traba El estudio detrás de Until Dawn y The Quarry Que actualmente trabaja también en Little Nightmare 3 Y The Dark Pinture Anthology Directed 80-20, ¿vale? Por cierto, los Dark Pinture Anthology están muy chulos Yo he jugado a uno Y la verdad que molan bastante Porque la ambientación que te mete en el juego, tío Es flipante Y he de decir que en algunos momentos Lo he pasado putas, ¿eh? Las cosas como son ¿Vale? El título se mencionó por primera vez en mayo de 2023 Durante un director... Un directo de Vea Viewer, ¿vale? Pero lo vimos por primera vez al final del año pasado En The Game Awards Pues nada, si podéis Podéis jugar perfectísimamente a la demo de este juego Que, bueno, si puedo, pues le echamos un vistacillo Los protagonistas serán cuatro jóvenes que están rodando Una cinta de terror casera llamada Murder Mills Cuando descubren los ecos de los asesinatos que cometió Frank Stone Hace años en Cedar Hills A medida que el terror pasa de la ficción a la realidad Tendremos que tomar decisiones que definirán si el grupo sobrevive o no ¿Vale? The Casting of Frank Stone Saltará el 3 de septiembre en PC, PS5 y Xbox Series X y S Así que nada, estamos hoy a uno Faltan dos días para que se haga este juego Totalmente para todas las plataformas ¿Vale, chavales? Pasamos a la siguiente Y es que Sony aumentará el precio de PS5 y sus accesorios en Japón En la tercera subida de precio en el tiempo de vida de la consola ¿Vale? Vamos a ver El modelo con lector de PS5 subirá de 6.980 yenes Unos 415 euros A unos 500 euros ¿Vale? O sea, le han metido ahí 75 pavos por la puta cara ¿Vale? Y el modelo digital pasará de costar 370 euros a pasar a 450 euros La verdad, una subida trememunda, la verdad Pero bueno Se trata de la tercera subida de precios de la consola en Japón Desde su lanzamiento en noviembre de 2020 ¿Vale? Modelo de lector y modelo digital El principal motivo es la debilidad del yen La moneda japonesa ha sufrido una acelerada depreciación En los últimos años, alcanzando el pasado mes de abril Su peor comparación con el dólar desde el 1990 Para mí, que eso es una excusa para subir los precios Pero bueno, oye Cada uno que quiera lo que vea ¿Vale? No es la primera consola que ha subido el precio recientemente en Japón Microsoft aumentó el precio de la Xbox Series X y S Este mismo mes dejando Xbox Series X en 415 euros ¿Vale? Así que bueno, yo no soy... ¿Qué voy a decir, no? Una compañía, hay que subir dinero, hay que ganar el dinero Es así Lo único que perdemos somos los usuarios que compramos las consolas Prácticamente Pasamos a la siguiente Y es que Little Big Adventure Switch Quest Muestra el nuevo gameplay de talla su edición coleccionista ¿Vale? La reimaginación del clásico sigue sin fecha exacta ¿Vale? El pasado mes de junio ¿Vale? Confirmó la identidad de la editora que al fin había conseguido Para este remedio de la clásica aventura de Adeline Software Creada por Freddy Reynald Alone in the Dark ¿Vale? Ese hombre que hizo ser Alone in the Dark ¿Vale? Y publicado nuevamente en el 94 El proyecto llevaba dando vueltas desde el 2021 Inicialmente planeando un reboot completo de la IP En 2003 se anunciaron 60 rematriciones de Little Big Adventure Y su secuela Pero finalmente este Twinset Quest Será un remedio que cubrirá el primer juego ¿Vale? Aquí lo estamos viendo Por cierto Quito los sonidos por ese caso Y nada Pues aquí este rollete ¿Vale? Para que lo sepáis Para todo el mundo No es de mi... Sinceramente no es de mi estilo ¿Vale? Este tipo de juego Nunca lo he jugado creo yo Pero no... Por así decirlo No me llama la atención Prácticamente desde primera hora ¿Vale? Así que bueno Pues lo tenéis ahí Segunda... Bueno, segunda no Tercera... Cuarta noticia Perdón Filtrada la fecha del lanzamiento de LEGO Horizon Adventure Se publicará el 14 de noviembre ¿Vale? Y es que según ha podido capturar Un usuario de Reddit Una página ahora retirada en la PlayStation Hector Desvelada que el spin-off del juego de Guerrilla Game Se publicará el próximo 14 de noviembre En unos minutos se evitará un Nintendo... Ah bueno, eso ya ha sido ¿Vale? El Nintendo ya ha sido Perdón Así que bueno Pues nada 14 de noviembre chicos Tenemos el LEGO Horizon Adventure ¿Vale? Pasamos a la siguiente Y es que casi la mitad del estudio de Greenfall 2 Se declara en huelga ¿Vale? Problemas en Spiders No entiendo ese Pero bueno Este juego, el Greenfall Es un juego que lo tengo pendiente de jugar Porque no jugué al 1 Bueno, el 2 está... El 2 está haciendo ¿Vale? Pero yo el 1 no lo he jugado Dicen que es buen juego Que tiene un rollo chulo Que tiene un rollo guapete ¿Vale? Pero a ver Sé que como estoy con The Witcher Tío Y The Witcher no me termina Tío No me termina de engatusar ¿Sabes? Me lo voy a terminar por cojones Porque no me queda otra cosa Pero porque no me gusta dejar los juegos a media Pero de verdad Que me está costando un montón Pasarme The Witcher y jugarlo Tío Yo no sé vosotros Si habéis jugado a The Witcher Si le habéis dado bastante duro Si os encanta Pero a mí The Witcher Tío Me... De verdad Me está llegando un momento Que me está costando mucho ¿Sabes? Y como siga así en el juego Puede que lo deje y tal Puede ser No sé Ya veréis O si no voy jugando De vez en cuando Voy haciendo un dritillo de ese juego Pero bueno Greenfall tiene Tiene pinta también De ser un juego larguete No sé si está en el Gamepad Aquí en directo En el podcast Como tenemos mucho tiempo Porque el El de este Greenfall ¿No? Creo que se llama Creo que se escribe así Si no me equivoco Mira, sí está Greenfall está Pero hay que comprarlo Hay que comprarlo Hay que comprarlo Sí Sí, lo veis Aquí El juego El juego tiene una pinta Muy chula Me recuerda mucho A The Witcher Por lo que me muestra El juego en pantalla Me recuerda muchísimo A The Witcher La verdad Pero bueno Lo dicho Vamos a leer la noticia 44 de los 95 Trabajadores del estudio Francés Propiedad de NACON Ha firmado el acuerdo Del comité de acción Sumándose a una huelga Que tendrá lugar El 2 y 3 de septiembre Con manifestaciones Frente a la oficina Y un servidor De Minecraft Creado Para la ocasión El comité Ha decidido Seguir adelante Con la huelga Después de intentar Reunirse sin éxito Con la CEO De Spyder Ana de Boazos El pasado 23 de agosto Los trabajadores Ya se declararon En huelga En enero Principalmente Reclamando condiciones De trabajo remoto Pero sus peticiones No fueron escuchadas Por la dirección Desde entonces Ha habido negociaciones Sobre sueldo Y las condiciones En el estudio Han seguido Deteriorándose Deteriorándose Madre mía Explica Hoy lamentamos Hablar públicamente Esperando que esto Finalmente empuje A la dirección A actuar en favor De los intereses De los trabajadores Y de la compañía Según los trabajadores De problemas Por sueldos bajos Mala dirección Falta de transparencia Alta rotación Diferencia en los sueldos Según el sexo De trabajador Y más Madre mía Eso va bien Tompopa Para el fracaso Pero bueno Cada uno No voy a seguir leyendo Porque estoy viendo Que ya es demasiado Pero bueno Ya sabéis más o menos Que os hagáis una idea Si Greenford Por cierto Tarda en salir Pues ya sabéis El por qué ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia Y es que anunciando Los juegos de Playstation Plus Sus esencias de septiembre Quidditch Béisbol Y Miedito ¿Vale? Nada Tendremos por aquí Los tres títulos del mes Se podrán comenzar a descargar El día 3 de septiembre O sea dentro de dos días ¿Vale? Y estarán disponibles Hasta el 30 de septiembre Siendo el más destacado De ellos Harry Potter Campeones de Quidditch Como indica su nombre En un juego Para Playstation 5 Y Playstation 4 Con competiciones del deporte Del universo de Harry Potter El cual se puede jugar En solitario U online Su inclusión En Playstation Plus Se produce además El mismo día De su lanzamiento Oficial Little Nightmares 2 Recomendado Chicos Que lo juguéis Porque mola muchísimo Y da alguno Que otro Sustito Por ahí Por alguna zona Del juego La verdad Que está muy chulo Da un rollete Muy malévolo Porque cada vez Los Little Nightmares Se están volviendo Más malévolo Obviamente El nombre de Nightmares De pesadillas Pues es algo normal Pero bueno Displiegue tanto En la 5 Como en la Playstation 4 Siendo una aventura De terror En la que Mono Guiado por Six Debe escapar De un mundo Distorsionado Por la transmisión Zumbante De una torre distante Y finalmente MLB De Show 24 Para Playstation 5 Y 4 Es la última edición Del popular juego De baseball Con licencia oficial De la liga Norteamericana Durante el septiembre Además también Se pueden descargar Los siguientes paquetes De contenido exclusivo Para distintos juegos online El primero sería Paquetes de lanzamiento De Valorant X Playstation Plus Fortnite Pack de toque De extravagante De Fortnite Apex Legends Pack de juego Playstation Plus Brawlhalla Bonus Pack 14 Call of Duty Warzone Pack de juego 5 Roblox Félix Barba El Hada El Yeti Rocket League Pack de Playstation Plus Y Fall Guy Pack de iconos Ahí lo tenéis chicos Quidditch Baseball Y Little Nightmare Si tenéis Playstation Plus Contratado Os recomiendo Encadecidamente Que juegue A Little Nightmare 2 Porque la verdad Que me merece mucho Y me vale la pena Y la historia Está muy Pero que muy guay Y por cierto Los creadores De Little Nightmare Confirmaron Y se está haciendo Little Nightmare 3 Para lo sepáis Todo el mundo Pasamos a la siguiente Y es que Fallout Classic Collection Y Wild Card Football Están gratis En la Epic Game Store Vale Para que os sepáis Football Manager 24 Y Nipper Ghost Warrior Conta Serán los próximos Títulos Gratuitos Vale Así que bueno Pues nada Lo tenéis por aquí Bueno Aquí Los notas Estos han puesto Están gratis Los juegos Vale Es un nuevo Que incluye Las 3 primeras entregas De la saga De RPG Post Apocalíptico Fallout Fallout 2 Y Fallout Tactics Vale Aquí podéis leer Nuestros textos Sobre cómo empezar En la saga Fallout Mira Aquí te pone En teoría Fallout 76 Sería el primero Fallout 1 Fallout 2 Supongo será este Fallout 3 New Vegas Y el 4 Vale Y bueno Es un juego de fútbol americanos Siente contra el siente Con un estilo más arcade Y desenfrenado Que los Madden Vale Y bueno Por lo dicho El juego de gestión De fútbol Mania 24 Y el juego de infiltración Nipperary Ghost Warrior Conta Serán los próximos juegos De la promoción Bueno Para la siguiente semana Tendremos Para el próximo jueves En la Epic Games Tendremos esos dos juevecillos Vale Vale Pasamos a la siguiente Hablamos un poquito de Liga Ya ha terminado La noticia de videojuegos Si tío Es increíble Pero ya sabemos Que ahora Finales de agosto Estamos entrando en septiembre Vendrán noticias nuevas Lo sé Hay otras noticias Que han salido Pero tío No voy a rellenar el podcast Porque me parece Una estupidez Poner noticias Feas De videojuegos Porque no merecen la pena Pero si Os traigo después Otras noticias Así Que son súper curiosas Y que bueno Hay que comentar Vale Bueno Un poquito de Liga Vale Un poquito de Liga Bueno Antes de hablar de la Liga Por cierto Está disponible La beta de Black Ops 6 Vale No sé si lo sabéis o no Pero bueno Yo lo digo No es Noticia Pero yo creo que No es relevante Porque todo el mundo Hable de la beta De Black Ops 6 Creo que en la anterior Posca O en el anterior De que se iba a anunciar Ha sido este fin de semana Termina mañana 2 Creo que era Y nada Está disponible Tanto en PC Playstation Todo igual Si estás en PC Y tienes Gamepad Puedes jugar Totalmente gratis Y si tienes Playstation 5 Tienes que reservar El juego Para que te den El acceso a la beta Que por cierto Si te da problemas Al iniciar la beta En Playstation 5 Lo que tienes que hacer Es poner el juego En inglés La consola en inglés Para poder hacer A la beta Multijugador De Playstation 5 Vale Hablamos un poquito De fútbol Chavales Ya sabéis Partidos Jornada número 4 Vale Voy a recargar un momentito Porque hay partidos Ahora mismo Actuales Vale Partidos Vamos por las jornadas Número 4 Bueno pues partidos Que han finalizado 7-0 Por parte del Barcelona Valladolid Vaya paliza Y yo creo que Estaban jugando Contra gente muy manca Que otra cosa Atlético Atlético de Bilbao 0 Atlético de Madrid 1 El Rey Español Pues Español Gana 2-1 Al Rayo Luego está Leganés 0 Mallorca 1 Valencia 1 Villarreal 1 Con una expulsión Del Villarreal Hoy a las 5 de la tarde Faltando 8 minutos Juega a la vez Unión Las Palmas A las 5 también juega Osasuna Celta de Vigo A las 7 de la tarde Juega Sevilla Girona A las 7 y cuarto Juega Getafe Real Sociedad Y para finalizar La jornada Número 4 Real Madrid Betis A las 9 y media Que gana el mejor De todos ellos Obviamente Así que bueno Pasamos a la siguiente Noticia Rápidamente Y es que NVIDIA Sorprende una vez más Con ingresos históricos Que demuestran El momento de dulce Que vive Gracias a la IA Este día 28 de agosto Miércoles Tras el cierre De mercado Pues Publicaron los Earnings NVIDIA Parece ser Que han sacado Bueno Parece ser No Han sacado Muy buenos Earnings La verdad Han sacado Muy buenos Resultados Pero el mercado Se esperaba más Todavía Y ha caído Un poco Después enseñaremos Un poco más La estadística Y la gráfica Vale Nada más Hablo un poquito Y por ello Lograron cifras De auténtico récord En su vertiente Gaming Más de 2.500 Millones de euros En ingresos Durante el segundo Trimestre De año fiscal Vale Luego Padre mía Me muero Tengo que respirar Por Dios Como señala El portal PC Gamer En una reciente Publicación El mercado Gaming Ha pasado A ser Una pequeña Parte De los ingresos Totales De NVIDIA Pero no Por ello La firma Va a dejar De lado A sus usuarios Según destacan Los responsables De la compañía El mercado De PC Gaming Está en crecimiento Y la demanda De consolas Tablet Y otros dispositivos Similares No ha hecho Más que crecer Y a su vez La propia NVIDIA Enfatiza Que cada PC Con RTX Es una PC Con IA Una frase Con la que devuelve A confirmar Su intención De llevar La inteligencia Artificial A todos los campos La IA Es el motor De los ingresos De NVIDIA Vale Supieron Un ingreso Total De 30.000 Millones De euros Durante el segundo trimestre De año fiscal Por ese motivo NVIDIA Quiso esclarecer Los datos Relacionados Con este éxito Y aseguró Que parte De la demanda Proviene De fabricantes De modelos De vanguardia Servicios De internet Y miles De empresas Y startups De que desarrollan Aplicaciones Día y generativas ¿Qué quiere decir esto? Pues que Tesla Amazon Google ¿Qué más? ¿Quién era más? ¿Quién había otra empresa por ahí? Microsoft Creo que también Todos Están invirtiendo En NVIDIA Porque Quieren Una inteligencia Artificial Muy tocha Muy potente Y están invirtiendo Mucha cantidad De pasta En NVIDIA ¿Qué quiere decir eso? Pues que los Ingresos de NVIDIA Aumentan Muy notablemente ¿Vale? Y bueno Se estima que NVIDIA Ya se encuentra Preparado su nueva remesa De tarjeta gráfica De hecho La compañía Ya aseguró que Blackwell Es mucho más Que una tarjeta gráfica Ya que se trata De una plataforma Completa De infraestructura De IA Por ello Lo más jugones Confían en que La que estudia Blackwell Que debería llegar A incluirse En la GPU De la serie RTX 5000 Podrán mejorar Aún más El reviento De la vertiente Gaming ¿Vale? Así que bueno Pues nada Vamos a pasar a la gráfica Ya sabéis que Bueno pues El mercado El día 28 Se iba a notar Por el tema De los handling de NVIDIA Si los handling de NVIDIA Fuesen muy buenos El mercado Subiría Totalmente Para arriba Estaba clarísimo Si los resultados De NVIDIA Fuesen negativos Pues el mercado Se iba a la puta mierda Porque todo el mundo Iba a la mierda Pero en este caso Los resultados De NVIDIA Fueron buenos ¿Vale? Pero el mercado En sí Las acciones de NVIDIA Pues no se las tomaron Muy bien ¿Vale? Tuvieron una decadencia Un poco para abajo ¿Vale? Un 0,11 Estaban en 127 Pasaron a 119 No pasa nada Una pequeña corrección No tiene problema Pero las demás empresas Pues sí La verdad Las demás empresas Iban muy bien Y empezaron a subir A cotizar más alto Y tal ¿Vale? No pasa auténticamente nada Los demás Bueno Bitcoin Estamos ahora mismo En 57.883 Estamos ahí Entre Entre 61 57 53 Más o menos Es lo que estamos rondando Ahora mismo con el Bitcoin Ethereum Va con 2.456 Actualmente ¿Vale? Y Poca cosa más Pasamos a la siguiente noticia ¿Vale? Hay una noticia Que o me he saltado O sin querer La he borrado Pues tiene Tiene pinta que la he borrado Así que bueno La comento aquí Por encima Rápidamente ¿Vale? Y es que Intel ¿Vale? Ya sabéis que Intel Ahora mismo está cotizando A muy mal precio ¿Vale? Porque pegó ese bajón De tanto despido Y tal Y ahora está Resurgiendo un poco De su ceniza Por el hecho De que está intentando Conllevar Hacer la empresa Mucho mejor Está cerrando Empresas Despidiendo a gente Está haciendo Un reboot Está haciendo Un reinicio En la empresa Para que Resurja de su ceniza A Intel Porque la verdad Que si tú comparas A Intel Con AMD AMD se está llevando La palma Con La verdad que Con bastante eficacia Y con bastante Buenos resultados ¿Vale? Así que bueno Pasamos a la siguiente Y es que La nueva moda De ligar en Mercadona Provoca la intervención De la Echancha En Bilbao Si chavales Tenía que saltar Esta noticia Porque es que Yo me cago En los muertos De satanás Debemos de Extinguirnos Como humanos De verdad Yo pienso Que debemos Extinguirnos Como humanos La gente Ahora se pone A ligar En los mercadonas En los supermercados Tío Tienes un horario Para ir al mercadona Para ligar Tienes un horario Para ir al líder A ligar Tienes otro horario Para ir al Carrefour Otra para ligar A tal Tío Pero por qué Tío Por qué De verdad Por qué Por qué Hacemos Estas mierdas Tío Por qué Por qué Somos tan retrasados Tío Por qué De verdad Yo Poneis a pensar Poneis a recapacitar Pero es que Damos puta vergüenza Lo siento mucho Pero damos puta vergüenza Y quiero que todo el mundo Escuche mi opinión Sobre esto Damos puta vergüenza Nada No voy a comentar nada Simplemente que la gente Se va al mercado A ligar De una hora A una hora Tienes que poner Llevarte un carro Y aparte Tienes que coger una piña ¿Vale? Una piña Tienes que ponerla De una manera En el carro Para que saber Que tú quieres ligar Con esa persona Tienes que poner una mierda Extinguirnos Y hablando de Extinguirnos De Extinguirnos De Extinguirnos Chicos Nueva película De Jurassic World ¿Vale? Jurassic World 4 En teoría En teoría Se llamaría Jurassic World Revit ¿Vale? O Renacimiento O cosas de esas ¿Vale? Vamos a No se habla mucho De la peli Porque La acaban de estrenar Hace poquito El número El nombre ¿Vale? Lo que si se dice Es que va a ser Para 2025 ¿Vale? El 2 de julio De 2025 Se estrenará La nueva película De Jurassic World 4 ¿Vale? Revit Vamos a ver Que tal Espero que no se le vaya Mucha la pinza Porque la última película De Jurassic World La tercera La verdad que se le fueron Bastante la pinza Estuvo entretenida Como película Pero luego tuvo Unas cositas Que tú dices Madre mía compañero Eso no te lo Eso no te lo creen Tú ni borracho Loco Eso no te lo creen Tú ni borracho Hermano Pero bueno Las cosas de la vida Las cosas de los creadores Las cosas de los directores Que también quieren poner Muchas cosas Pero al final Se cuelan un poco Yo Me considero fan De Jurassic World De Jurassic Park La verdad Porque me encantan Los dinosaurios De chico Me gustan un montón Y bueno Esa cosa ha sido En mi mente todavía Que me gustan los dinosaurios Pero Ya no tanto como antes Pero me sigue gustando Un montón Las películas de Jurassic World Y cada vez que puedo Pues de vez en cuando Me le he hecho un vistacillo ¿Vale? Y hablando de Que no lo he puesto Por cierto Aquí Ya está estrenada La segunda temporada De Los Anillos de Poder Ya sabéis Del Señor de los Anillos En Amazon Prime Ya sabéis Y hablando de Amazon Prime Pues Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir A mi canal de Twitch Que es totalmente gratuito A mí me hacéis un favor Y le dais de comer A mis lindos gatitos Y última noticia ¿Vale? Última noticia Para finalizar Este porque ya sabéis 24 minutos Es que esto es una mierda Gref y Frank Cuesta Han conseguido Su meta En tan solo 15 horas ¿Qué quiere decir esto? Que han conseguido 10.000 subscriptores Genki Y 50.000 euros Que irían Para salvar el santuario A la gente Se le conocen Insultaciones de emergencia Un styling histórico Y felicidades por ello ¿Qué quiere decir esto chicos? Pues nada Que Gref Como estuvo en la En la competición de Corea Creo que Del League of Legends O de Valor No me acuerdo Pues nada Frank Estuvo con el tema Este dependiente De su familia De que se lleva al santuario No si No si No si Al final La mujer de Frank Cuesta Dijo que Se le iba a donar A los hijos Y pues Frank Lo que ha querido Es comprar en el santuario Para mover los animales Que están súper contentos Súper felices Y hermosos allí Y nada Pues Gref Lo que hizo Es desde Corea Fue a Tailandia Conocer a Frank Y hacer un Directo benéfico Simplemente para Recaudar dinero Dárselo a Frank Y que Frank Cuesta Comprase el santuario La verdad Que con esta noticia Sinceramente Me alegra un montón Me alegra muchísimo De que Frank Ese tío Que no se mete con nadie Está con sus animales Solo Tranquilo Sin nadie Que le toque los cojones Y la gente le critique Y tal Pues el tío Haya conseguido ese dinero Gracias a The Gref Pues para conseguir Que los animales No se tengan que mover No tengamos que Que molestarlos Y que estiquen allí Viviendo Felizmente Y con esta noticia Chicos Nos despedimos Un podcast La verdad Que es bastante corto Para mi opinión La verdad No estoy acostumbrado A hacer los podcasts Tan cortitos Pero bueno Las cosas vienen Como vienen Si os ha gustado Ya sabéis Me podéis seguir En la plataforma Morada Chabales De T-H-E-B-U-O Todo junto En Twitch Y en Youtube Por siempre Si estás escuchando De Youtube También te puedes Pasar por mi canal De Twitch Ya sabes También estamos En Spotify La cueva del prehistórico Para no perderte Como siempre Ningún podcast Cada lunes Aquí a pie del cañón Por cierto Estamos en septiembre Y eso quiere decir Que vamos a traer Nueva personita Para charlar Y traerla aquí Al podcast Y hablar De muchísimas cosas Nos vemos Como siempre Cuidado Portado bien Se felices Como en Pérdice Nos vemos En el próximo podcast Chao